Música Me sorprendido por el mural, creo que en poco más de tres años que llevo en Melipilla El cariño ha sido de parte de la gente inigualable Creo que nunca había sentido un respaldo tan significativo Me había tocado ser capitán en otro equipo, pero no de la forma que ha sido acá Con todas las emociones que hemos vivido, que no han sido pocas Pero feliz y agradecido de que me tomen en cuenta como un jugador importante dentro del club En la parte deportiva y también en la parte social de la ciudad Siempre tuve el cariño de los hinchas cuando me fui a diferentes equipos Siempre algunos me siguieron, me hablaban Siempre recordaba las campañas que hice aquí con los dos ascensos Y bueno, feliz, siempre uno lo llena de energía lo pasado, lo que hizo bonito aquí Y ahora con esto es para mí un orgullo, creo que las cosas las estoy haciendo bien Esperar que pueda alargar muchos años más Bueno, todavía me queda un año de contrato más, pero como digo Yo volví para terminar acá, llegar en buena forma, lo he demostrado Y poder jugar unos años más y quedarme en la institución, que es lo que lo pretendo Siempre lo que he querido es estar viviendo dentro de la ciudad y hacer cosas por la ciudad Y quise plasmar más o menos la victoria, lo alto y bajo que ha tenido Deportes Melipía Pero con mucho respeto a todos sus hinchas, a las personas que están retratadas en este sector Con mucho cariño, de hecho Así que espero que apriese en este trabajo, lo cuide Y que Melipía crezca como tiene que ser Eso Por ahí tengo los mejores recuerdos de él Cuando yo me inicié, cuando subí al primer equipo Él fue una de las primeras personas que me llevó a su grupo Siendo que yo jugaba en la misma posición de él Y con él aprendí mucho Una persona súper humilde, súper ganadora Que siempre quería, bueno, la gente lo quiere bastante Todavía aún lo recuerda Pero por eso, como digo, después de los futbolistas, queda la persona Y él, bueno, más que él, sigue los pasos de él Así que, bueno, entregarle todo el cariño a la institución Todo lo que me está dando Esperar a retribuirlo de alguna u otra forma dentro de la cancha Y después, cuando termine esto Estando dentro de la ciudad de alguna u otra forma También retribuiré todo el cariño Sí, parece mentira Asimilar de que ya no está Creo que fue uno de los responsables del ascenso Fue el que estuvo presente en esa definición en Vallenar Y que significó mucho para nosotros Lamentablemente, después, él tomó otro rumbo deportivo Creo que su lugar era acá Pero muchas veces las decisiones hay que respetarlas El golpe para todos fue duro Para mí, que compartí un año y medio con él El haberlo conocido, haber compartido tanto Significó un dolor hasta el día de hoy Si bien uno aprende a vivir con la pena Porque al final Uno se coloca en el caso de la familia Su cercano Y lamentablemente ya no está con nosotros Creo que es un hincha más hoy Que nos está apoyando del lugar donde esté Y nada, dejó un bonito recuerdo Por algo está aquí en este mural Por algo la gente de Melivía lo recuerda con cariño, con amor Y no hay que juzgarlo Hay que recordarlo como la linda persona que fue El buen jugador que fue Y espero que siga presente por siempre en el corazón de todos